Se da la vuelta ¿Qué? ¿Seré Merluso? ¿Quién me mandaba a girarme? Parece que este cree la llave A ver si la suelta Diego de Macrocosmos Saca un Meowth de tipo A0 Menos mal Así sacamos a nuestro Cinderace 1047 Vamos con Patada Igne Yo creo que lo derrota Ahí está Derrotado en Meowth de un golpe 57 para Saito Golpe cuerpo No, no me interesa Durant También seguimos Por 4 el tipo fuego Voy a Deja Me está dando ánimo Me sube La velocidad Qué grande La Roxy Igual como no anima Vamos ahí con Patada Ignea Y derrotamos al Durant 60 Red Swig Y 57 para Red X Está derrotado A ver si me da la llave Ya lo tengo Me voy a esconder Para no tener que darte La llave Hasta nunca Y no nos dio la llave Ha salido toda leche No tengo ni Bajo alegre idea De dónde se puede haber metido Uy, qué pasa Perseguir a este weón Uy, weón de mierda Ahí está Ahora sí que no pasó Piola Está en la cabina Menú a vista de lince Pero de esta no pasa Ganaré Y me daré el piro Definitivamente Creo que esta es la última Ferrosit Mira, puros tipo acero Otra vez por 4 Al A este Ferrosit Patada Ignea Aunque este creo que tiene Punta de acero Si, punta acero Me pega Un poquito de vuelta Y ¿Qué más me saca? Un Stilix También Tierra A cero Vamos con Saito Bueno Siento Un olor a comida Acá cerca de No sé si en mi casa O Cerca de mi casa Pero Me están teniendo Un hambre Buen Brigio Ataque especial Mira, ahora Le vamos a hacer cagar A este weón Vamos con El hidro ariete De Saito Y Derrotado Un golpe De Stilix 57 Para Escudero Ya weón Entrega la llave Rápido Weón Bueno Se ve que me tienes Entre la espada Y la pared Pero no pienso Darme aborrecido Cualquier cosa Antes que sufrir La cólera De olivia Si te voy a subir Al mono raíl No me pillarás En la vida Vamos a probar El de weón Que se escuche Una guata A ver Que mierda Pasa ahora Ahí están Todos Los Los de La fundación De Rose Ah Mira Se nos va Uno contra uno O cuatro contra cuatro No sé Te has lucido Corrolando al Senutrio Ese de la Liga Pokémon Kyo He compuesto Un temía Y todo Que me hace Y todo Que me hace Impirado A los artistas Sin arte Que como yo Dan el Cante Le digo Esta canción La cosa Tiene Bemoles Animar Sin dar La nota Para que Anague Los moles Y casi Echan La pota Felices Como perdices Y para oír Mi canción Chungo De narices Que pedazo De marrón Aunque sea Gritante Sigue Sigo Al pie Del cañón Llevo La voz Cantante Y si esto Te raya Chitón Nerio Ese Nerio Dale Choro Ostras Pedrín Ese no es Nerio Está dando Un concepto En plena calle ¿O qué? Bueno Más bien En plena estación Venga Vamos a escucharlo Mira Están todos Compartiendo Ahí en Instagram Lo que está pasando Parece que estamos Delatando Que el team De La fundación De Mira Los zigzagon Ahí bailando Estamos Uh Mira Que la pura cagada Ni se corrieron He mostralizado La llave Nerio Ya se puede Coger el monorraíl Para ir a la torre Rose Qué grande Nerio Bueno Dejándola cagada Con su Canción Kio Paul Esta es la vuestra Ir pitando Para allá Vamos con Roxy también Obvio Con la waifu Para adentro Ahí está La torre De Rose Es la Mía weá La torre La torre Rose Se cerca Al fin O sea La torre La torre Rose De cerca Al fin Pero ¿Hasta dónde Llega Este Mamotreto? No lo veo Entre tanto Nubarrón Y ahora ¿Qué hacemos? Todo el team De él está Enzarzado Con los empleados De la liga Corruptos Ya ves ¿Tú qué dices Kio? Vamos Nosotros tres Nomás Weón Me parece Genial Saquemos A mi hermano De ahí Cuanto antes Si no No podrás Confrontarte Al campeón Kio Tú has abierto El camino Hasta aquí Ahora no te Achantes Y tira Para adelante Mira Mira la waifu Hay que ver Los extremos Hasta los que Llegan Algunos empleados Por impresionar A su jefe Mira que Esconder la llave Del monorraíl Para Complacer Al presidente Rose Tampoco Pío Que se trae Entre manos El tío ¿Para qué Tendrá Encerrado El campeón? El frenesí De ese directo Me ha recordado A la época dorada Del pueblo Carampón Lo llevan Claro si Se esperan Que haga Avices Pero ¿Qué hacéis Aquí Pasmados? Venga Arreando Yo os animaré Cantando A grito Pelado Para que Me veáis Desde arriba Yo me Kio No puedo Dejar a mi hermano A su buena Posibilidad Por hacer Alguna Barbaridad Volved aquí Si no podéis Estar sin Mí No sé No me vamos Quedar acá Esperando A que baje Leonel Vamos Kio Para arriba Entonces Aquí va a quedar La cagada Qué pedazo De torre Aquí cae Todo galar Por cierto Kio Sabéis que La torre Rose Está sobre Un nodo Energético Es decir Que arriba Podremos Dinamacizar A nuestros Pokémon Lo que no sé Es si Se puede Llegar Hasta allí Con este Ascensor ¿Cuántos Pesos tenía La torre Rose? ¿Cien Eran? El asesor Es el menor De vuestros Problemas Debo Pediros Amablemente Que os Larguéis Atención Entrada No autorizada A todo El personal Expulsad Inmediatamente A los Entursos De las Instalaciones ¿Veis? La señorita Leía Así La ordena Os Expulsaré Y me ganaré Una buena Paga Extra Combate Contra Píndaro De Macro Cosmos Mira Tiene puro Pokémon De tipo Acero Este team Así que Nos va a venir Bastante fácil Con El Cinderace Patata Ignia Lo malo Es que No Cure Así que Tengo PP Bajados 58 Para Rapidach Derrotado Ahí va Mi paga Extra Y la Casa De mis Sueños Estamos Buscando El presidente Rose Dinos Inmediatamente Dónde Está Se Va Pues Como No Cojáis El Ascensor Os va a costar Lo suyo Llegar Al último Piso Así que Ahí es donde Se esconde Venga En nada Tendremos al Presente Rose Delante Ya casi Estamos Contigo Leonel Vamos Kio Mueve Sus pies Llegamos A La Cima Y aquí Está La Sonia Ten Cuidado Kio Bienvenido Chola Chola Buena Y esta Vendré Yo Directamente Para Asegurarme Empezaré Contigo Kio Cuando Te Haya Dado Tu Merecido El Campeón Quedará Tan Subamente Abatido Que Sin duda Escuchará Al Señor Rose Sale Olivia Con Frostlass Hielo Fantasma También Un Tipo Que me favorece Con el Con el Cinderace Nivel Nivel 50 Está Un poco Más Alto Vamos Con un Balloon Igneo Para Asegurar Ahí Está Derrotado El Frostlass 61 Para El Cinderace Melotic Tipo Agua Vamos Con Red X Y Su Puño Trueno Ahí Está Melotic Pokémon Bastante Tanque Este Melotic Yo creo Que me va Aguantar El Puño Trueno Ahí Está Si Lo aguantó Pero Lo paralizó Las Paralisis Estamos Paralizando Todo Agua Aro Mira la Mierda Que usa Está Bueno Vamos Con Otro Puño Trueno Y Derrotamos A este Melotic Ahí Está Para La Casa Salasli Tipo Veneno Fuego Vamos Con Iluminas Y Vamos Con Psíquico No Agas Venenoso Pero Me protege La habilidad De Ah Creo Que solamente Para los Pokémon Están Activos La Habilidad Del Rapid H Está Derrotado El Salasli De un Golpe Aquí Vas Tzarina Tipo Planta Vamos Con Escubero Tiene Puros Pokémones Como Bien Femenino Esta La Mina Esta Vamos Con Pico Taladro Yo creo Que va Ser Suficiente Sacó Un Froslass Sacó Un Salasli Ahora Un Sarina No Atracción Que Paja Vamos Con Pico Taladro Por Favor Pégalo Ahí 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 está Lo Pegó Que Grande Derrotado El Sarina Qué Más Qué Más 58 Para Red X Garbodor Esto Es Tipo Tipo Veneno Irá Usar La La Giganta Max Yo creo Que Sí Vamos Con Gila Max Y Fuerza Equina O Maxi Onda Cuál Pega Más Fuerza Equina Ahí está Hacemos la Dynamax De Nuestro Rapid H Y También Va a usar La Así Vas a Presenciar Algo Inaudito La Grandiosidad Del Fenómeno Giganta Max La Cara De PTA Que Tiene Mon Está El Garbodor Chiar Starbucks Lleno De Mierda En el Cuerpo Tiene Un Barquito Un Edificio Un Avión Un Poke Muñeco Un Sustituto Un Poke Muñeco También Un Auto Está La Fuerza Quina Uf No Lo Logra Derrotar Armadura Frágil Se sube La Velocidad También Usa Movimiento Tipo Tierra Y Ahora Si Vamos Con Otro Golpe Más Y Dere Está Derrotado Este es El ataque Especial De Uy Bueno Súper Eficaz Ahí está Derrotado El Garbodor Está Derrotada Olivia He perdido Menudo Desastre Olivia Ah Ha sido Un Error Subestimar La Fuerza De Un Esperante Que Ha Conseguido Llegar Hasta Aquí Mi Inclinación Natural Sería Ignorar El Resultado Y Trat De Obstruir El Paso A Toda Cuesta Pero Bien Pensado Ya Hemos Reunido Todas Las Estrellas Deseo Necesitamos Así Que Haced Como Gusteis Que De Nada Os Servirá Que Fuerte Equivo No Hay Que Nos Pare Haciendo Hacia Ti Y Avanzamos Ahora Ya Lo He Dispuesto Todo Para Hacer Realidad Sus Planes Señor Presidente Aquí Está Lionel Con Rose Si Quiere Cambiar De Bando Lionel Al Final Ah Lionel Lionel Ya Lo Hemos Hablado Mil Veces Y Tú Sigues Sin Comprenderlo Se Supone Que Un Campeón De La Región Debería Saber Lo Que Nos Jugamos Entiendo Lo Suficiente Lo Que No Veo Es La Necesidad De Cancelar El Evento De Mañana Que Tendrá Que Ver El Torneo Con El Problema Que Nos Ocupa Y A Que Viene Tanta Prisa Estamos Hablando De Algo Que No 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 Leonel No Lo Entiendes Es Evidente Mira Ahí Afuera Contempla Tus Pies La Región De Galar Su Grillo Su Magnificencia Y Comprende Que La Energía Necesaria Para Mantener Todo Esto Se Habrá Agotado En Cuestión De Un Milenio Para Entonces Tu Querido Público Habrá Tiempo Que Habrá Desaparecido Ergo Su Deseo A Corto Plazo Es Irrelegante ¿Sabes Que Solía Decir Mi Abuela No Dejes Para Mera Lo Que Puedes Hacer Hoy Y Razón No Le Faltaba Es Preciso Actuar Con Diligencia Y Sin Delación Leonel Es Justamente Esa Actitud De Que Más Da Un Día Más 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 Nos Pierde Lo Que Nos Pierde En La Indolencia Los Problemas No Se Resuelven Solos Hay Que Actuar En Aras De Un Futuro Mejor Presidente Aún Nos Quedan Mil Años Pero Bueno Creo Que Me Ha Quedado Clara Su Preocupación Por eso Me Comprometo A echarle Una Mano En Cuanto Termine El Combate De Mañana Leonel Habíamos Quedado En El Hotel Y Tú Ni Te Presentas Ni Avisas Me Tenías Preocupado Tuvo Que Venir Nero Diciendo Que Donde Estabas Y De No Haber Sido Por Su Ay La La De Roxy Y El Team Y No Habríamos Ni Llegado Hasta Aquí Entonces Me Disculpo Formalmente Por Haberte Tenido Preocupado Poy ¿Sabes Lo Que Pasa Que A veces El Orgullo Pesa Demasiado Y Le Impide A uno Hacer Las Cosas Hacer Las Cosas Bien A Empezar Las Cos Eh Ya Y Y Siente Verdad Cosas De Mayores Paul Quiero Lo Siento Seguro Que Os Morir De Hambre Venga Que Se Apunta A Una Buena Cena En El Hotel Invito Yo En La Cara De Poker Face Si Usted Es Presidente No Se Pierda El Encuentro De Mañana Haremos Historia Se Lo Aseguro Este Bueno Alguna Va Va Ser Ahora Ne Tu Sabes Hasta Que Punto Tienes Razón Lionel En Efecto Mañana Marcará Un Antes Y Un Después Para Galar Haremos Historia O Mejor Dicho Yo Cambiaré Su Curso Mira Alguna Va Hacer Este We A La Tarde Siguiente Por Fin Ha Llegado El Momento Espero Que Hayas Podido Descansar Bien No Se Por Estoy Nervioso Yo Si Eres Tú El Que No Se Por Que Estoy Nervioso Yo Si Eres Tú El Que Va Aspirante Kyo El Torneo De Finalistas Está A Punto De Comenzar He Venido A A Compañarte Hasta El Estadio Eh Se Te Ha Olvidado De La Tunda De Ayer Porque Si Hace Falta Me Hijo El Relaboom Y Yo Te Daremos Un Reboratorio Con Mucho Gusto Espera Yo Soy De Los Buenos Ya Sé Que Todos Dicen Lo Mismo Pero Créeme Por Favor Estoy Al Corrente De Lo Que Corrió Ayer La Señora De Al Lidia Es Capaz De Adoptar Medidas Extremas Para Proteger Al Presidente Por Esa Razón Había Contratado Al Personal Para Su Uso Privado Bajo El Secreto Más Absoluto Pero Ya No Tenéis De Qué Preocuparos No Queda Ninguna Oveja Negra En La Plantilla Nos Tendremos Que Fiar Vamos Kyo Vamos Por Favor Pues En Marcha Te Estamos Esperando Kyo Al Haber Conquistado El Torneo De Medidistas Te Has Clasificado Por El Torneo De Finalistas Donde Participaban Los Líderes De Gimnasio Y No Piensan Andarse Con Chiquitas Créeme Si Te Haces Con La Victoria También En Este Torneo Podrás Desafiar Al Campeón Dicho Lo Quieres Entrar En La Antes Sala Sobre Las Presentaciones Pero Por Si Alguien No Me Conociera Yo Os Animo Llevar Acosta Nunca Vista El Nivel De Los Entrenadores De Galar Haciendo Por Mi Nada Más Deseo Que Poder Enfrentarme A Un Real Digno De Un Campeón Y Ahora Sin Más Delación Queda Inaugurado El Torneo De Finalistas Otro Torneo Ahora Son Los Finalistas Alto Ahí ¿Quién Es Al Caray Eja Mira Yo sé Quién Es Es El Líder De Tipo Haga Perdonadme A todos O sea Acordáis De A mí Soy Berto Aquel Que Por Desgracia Tuvo Que Retirarse El Desafío De Los Fim Es Berto El Que Recibió Recomendación Del Presidente Rose Lamentablemente Kio Y yo Tenemos Una Cuenta Pendiente Sé Que Lo Que Voy A Pedir Va En Contra De Las Reglas Del Torneo Pero Me gustaría Combatir Contra Él Aquí Y Ahora En 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 Voltan Loren Esto No Lo Esperábamos El Espontáneo Que Ha Saltado A la Cancha No Es Otro Que Berto El Que Emocion Accusate Por Favor Pedimos Un Poco De Paciencia Al Público Que A Ac analytito hoy al estadio y de los telespectadores mientras decidimos qué hacer antes esta repentina aparición de Berta soy perfectamente consciente de que estoy quedando en evidencia pero no podía dejar las cosas así debía decir algo y orar en consecuencia si me veo en esta tesitura es por tu culpa primero el presidente Rose me abandona como a un zapato viejo cuando yo solo estaba reuniendo estrellas deseos para él tal y como la señora Olivia me dijo que lo hiciera y después aparece esa señora extraña de la nada y se pone a hablarme sobre los Pokémon de tipo Hada día y noche no tiene ni la más remota idea de todo lo que he sufrido respondiendo preguntita tras preguntita acerca de los Pokémon tipo Hada y combatiendo contra ellos día sí y día también por no hablar del color rosa lo he aborrecido de por vida no es propio de mí quejarme de esta manera he perdido mi interesa señoras y señores parece que nuestro campeón va a concederle el espontáneo al espontáneo lo que pide el amor que profece a Lionel por todos los entrenadores de Galar es incomparable acaso pienso utilizar esta esta oportunidad para poner a prueba a Kio o demostraré a todos que aún tengo potencial de hecho este buen se ve mejor con el con el traje del gimnasio que con el traje que tenía antes esa ropa de mierda que tenía ahí está Berto 4 porque pone saca a Mawai nuevamente nos favorece el tipo fuego ahí está nuestra pulsera llegar aquí no ha sido un camino de rosas la victoria es la única no sé qué va a ir vamos con balón ignio está derrotado de un golpe Gardevoir tipo psíquico Hada vamos con Iluminas vemos que le hacemos a este bola sombra de pega fuerte ahí está la bola sombra mitad, casi mitad de vida paz mental ojo con esto pero es algo más rápido lo malo es que se sube la defensa especial no sé si lo voy a matar ahora de un golpe bola sombra vamos que se muera este weón uy lo aguantó con un ps tira de ceo se da a curar lo más probable es que también se cure con una no lo aseguró no tiró poción menos mal ahí está bola sombra y derrotado aunque va a tirar de ceo al siguiente Pokémon así que sería bueno derrotarlo con un golpe al siguiente 59 para Iluminas Chitomon 59 y 58 para Escudero rápida tipo psíquico también psíquico ah seguimos con Iluminas vamos con bola sombra ahí va la bola sombra cuánto le pega uy está en rojo ahora el deseo lo va a curar brillo mágico ojo con esto super eficaz pero lo aguantamos bien bola sombra y ahora sí derrotado debilitado y le queda un Pokémon va a ser el el Alcrimi no Hatrin este tipo va a apuro vamos con Chitomon a ver aquí viene ese semblante de suficiencia saca el Hatrin este también tiene Giganta Max así que vamos con nuestro Dinamax de del Rapidash con el tipo metal así que ¿lo va a quedar fuerte? no sé ya nuestro Rapidash prepárate para un espectáculo rosáceo Hatrin Giga Max sízate ahí está el Hatrin Giganta Max Maxi Metal casi casi super eficaz no sube defensa Maxi Ignición no debería pegarme mucho yo creo bueno casi mitad de día me pegó y tira ya la sequía vamos con otro Maxi Metal está derrotado el Hatrin y derrotamos a Berto está derrotado Berto y hasta aquí he llegado espero haberles hecho justicia a los Pokémon de tipo A para la casa amigo he perdido se acabó Kio y sus maravillosos Pokémon han derrotado a Berto no lo has hecho nada mal Berto ánimo queremos verte en el próximo torneo esto no tendría que haber salido así el plan era vengarme de ti o al menos abandonar los combates para poder liberarme de Sally ya has desmanatado mis planes otra vez si el público quiere que siga entrenando no me queda otra que seguir estorzándome como líder de gimnasio de tipo A con mi habilidad seguro que soy capaz de superar a Sally en un abrir y cerrar de ojos en el estadio no se oyen más que gritos de ánimo para los dos jóvenes Kio por favor procede a la antes sala para que tus Pokémon se repongan tras este inesperado combate la irrupción de Berto ha causado una gran conmoción va a comenzar el torneo de finalistas puedes salir a la cancha cuando quieras están curados mis Pokémon ¿cierto? si este video yo creo que lo voy a partir en dos yo creo que va a ser en el lo que fue el primero el torneo de finalistas de aspirantes creo que es y la torre y este va a ser torneo de finalistas y yo creo que el tema es legendario vamos a hacer el siguiente combate vamos para afuera por fin por fin ha llegado el momento que todos estábamos esperando el primer encuentro de la primera ronda del torneo de finalistas por un lado tenemos a Kio recomendado por el primer campeón y por otro lado tenemos a la experta en tipo agua Katy la ola hembra de Sida mira aquí no tengo preferencia de tipo veo que te has vuelto mucho más fuerte que cuando nos enfrentamos en el estadio de Amura no esperaba menos de alguien recomendado por el imbatible campeón vaya ojo vaya ojo tiene pero tú no eres ni el campeón ni lo serás porque pienso venceros a ti y a Leonel esta vez no voy a subestimarte con la fuerza de la energía de Dinamax la corriente de mi Pokémon te arrastrará hasta el fin del mundo ahí está nuestra la morocha ahí está Katy va a tener que cambiarte Pokémon Golizopod tipo Big Chop agua este tiene la habilidad huida así que yo creo que le voy a pegar este cuando le pegáis se escapa cierto vamos con un balón ignio a ver si es que pasa eso esta retirada se va barra skewda bastante rápido y fuerte para el tipo tengo tengo el puño de red x de hecho este combate va a estar difícil yo creo porque si me llegan a debilitar al red x creo que no tengo mucho que hacer hidro ariete esto es muy fuerte de tipo agua casi mitad de vida y que me baja la defensa yo creo que el barra skewda es más rápido que yo lo más probable es que me pegue primero y me derrote a ver aguántalo uy lo aguantó pero justo a ver si podemos derrotarlo de un golpe ahí está derrotado de un golpe menos mal que mano saca un seeking creo que voy a cambiar que puedo tirar un seeking ya no tengo nada para el tipo para el tipo agua solo el puño de trueno yo creo que el puño de trueno lo derrota con un golpe y somos más rápido que el el seeking vamos a ver puño de trueno uh lo aguantó cuerno certero esto me hace cagar este tipo es acero encima ahí está super eficaz vamos con otro pokemon vamos con escuero pongamos emoción al combate y vamos a vencerlo sin curar vamos con pico taladro ahí está el restaurar todo mira la sucia pico taladro ya con otro mal lo derrotamos está derrotado el seeking de katy y me saca un golizopod seguimos con escuero con el pico taladro le pegamos super eficaz pico taladro y también derrotado el golizopod de katy cuántos pokemones les queda que es cambio de cancha no 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 me interesa peliper mira aquí me se venía muy bien el tipo eléctrico me las juego con a ver con saito esta el peliper saca llovizna ojo con esto potencia los muertos de tipo agua le quedan dos pokemones vamos con el max fielito nomás a ver si podemos derrotarlo aunque peliper es super tanque así que no creo que lo pueda derrotar de un golpe pero bueno le va a pegar harto yo creo ahí está nuestro giganta max el dreadnought saito ahí está lo que le pega uy lo derrotó que grande menos mal porque este pokemon sería un poco pesado también le quitamos la llovizna y por último le queda un pokemon que va a ser tipo agua dreno también querés cambiar de pokemon no seguimos combatiendo saito contra saito combate espejo y vamos con maxi temblor vamos con terremoto ahí está la gigamax de katy este dreadnought combate espejo 53 al control le pegamos maxi temblor y lo aguanta era de esperar nos subimos la defensa especial a ver que hace ahí está el ataque especial de dreadnought lo aguantamos bien si sin problemas yo tengo restos así que me voy curando un poquito vamos con otro maxi temblor ya ya está derrotado este dreadnought explotó 59 para saito esta katy ha perdido se se la echa se ha defendido de nuestra oleada de ataques como si nada ha sido una historia aplastante y la victoria es para kio que vence a katy por segunda vez tienes una presencia intimidante no he sido capaz de vencerte usando la energía de una maxi ahora que lo pienso sonia hablaba muy bien de ti y de tu talento tal vez hubiese tenido en cuenta lo que decía de no no me encontraría en esta situación ahora todo calar tiene la mirada puesta en ti tu deber ahora es ganar a todos tus oponentes y llegar hasta la final y con esto concluye el primer encuentro el segundo encuentro empezará en breve mira pasamos a la semi a la final estos son los resultados de la primera ronda no lo no caché ¿quién pasó? no lo vi bien ¿pasó Katy? o sea Judith vamos para adelante sin miedo siguiente combate esta es la semifinal creo y después la final es contra el campeón la segunda ronda del torneo definitivo está a punto de comenzar ¿cuál de nuestros cuatro contendientes se alzará con la victoria? no se despeguen de sus asientos porque esto está al rojo vivo por un lado tenemos a Kio el tenaz aspirante que en la primera ronda venció a Katy tras encargarse de Berto el espontáneo que apareció para sorpresa de todos ahí está Judith la karateka la karateka prodigio de Galar tipo lucha las dos waifu esta vez lograré perturbar vuestra calma espiritual con mis ataques que empiece el combate está Judith lucha tipo lucha volador la waifu va a saber de lo que soy capaz no importa que me llegue una victoria una victoria de ventaja va a novas con balón ignio a ver cuánto le pegamos a este jaúl lucha oh lo hito para salto alto lo falla no lo pegó uff me pegó mitad de vida balón ignio ahí está derrotado de un golpe el howl lucha 60 para iluminas phalanx vamos con escubero ahí está phalanx estos bichos que son terrible de raro weón nerviosismo vamos con todo con un pájaro osado y a ver si derrotamos un golpe yo creo que sí ahí está derrotado el phalanx este va a tener al match en cierto de de pokemon brigio 59 grab locked seguimos con escubero vamos con otro pájaro osado vamos con todo nomás derrotado también el grab locked y que más sirfe tipo lucha puro seguimos con escubero nomás vamos a limpiar todos los pokémones chicos con escubero y ahí está pájaro usado contra el último que va a ser el match yo creo es el cambio de pokémon ahí está derrotado y vamos a ir con algo que le pegue tipo psíquico yo creo que vamos a ir con el con el rapid ahí está el match vamos con chitomon y le tiramos de psíquico nos jugamos el tobo pero el tobo yo también pienso gustar abrazo partido sin darlo a torcer ahí está el match champ dynamax y maxi onda papapara ahí está el rapid h contra el match ahí está el match champ 54 a ver si podemos derrotarlo con un golpe lo veo difícil pero vamos a intentarlo maxi onda uff quedó a nada de vida maxi ignición no pasa nada no pasa nada vamos ahora con otro maxi onda y derrotamos a judith que usó la cara rápida no seguro usó la cochina pero está derrotado de un golpe match champ nada que hacer con nuestro contra nuestro rapid h que es una bestia 60 60 para chitomon y 59 para red x y está derrotada judith me ha vencido pero he aprendido la lección la próxima vez te esperaré en pie de guerra y así es como kigo le arrebata la victoria a judith muchas gracias he disfrutado cada segundo de este combate preferiría haber ganado por supuesto pero voy a admitir que ahora siento una sensación de serenidad ha sido en cierto modo un combate ideal espero que todas las personas y tu pokemon que conozcas mientras continúas con tu camino sigan enriqueciendo tu espíritu damos por concluido este encuentro el próximo comenzará en breve pasa roi tipo dragón menuda victoria roi ha derrotado a nerio en un encuentro portentoso tengo que prepararme contra el tipo dragón que este combate si que es difícil de hecho el combate que más me ha gustado ha sido el de el de roi hermanita no puedes entrar aquí esta es roxy con nerio perdona Kio le pedí a mi hermano que me engase pero ha perdido con este roi y ahora por su culpa todos van a pensar que somos una familia de inútiles tampoco es eso mujer lo que pasa es que roi es fuerte con ganas al menos he podido mostrar al público que se puede llegar lejos sin usar la energía dinamax ah mira buen chorro peleó sin dinamax ya lo sé y por eso mismo tendrías que haber ganado pero vale no me quejaré más porque es verdad que te lo has currado bastante ahora no me queda otra que animarte a ti Kio tienes que ganar sí o sí pero una parte palique antes de la final roi te espera en la cancha sal y enseñale lo que vales tipo dragón que sacamos para el tipo dragón tenemos datos para el tipo dragón tenemos algo tipo hada o tipo hielo mira yo creo que lo mejor es sacar para el red x el único que tiene oportunidad contra el tipo dragón ahí está de primeras el grimsnarl y vamos afuera a el último líder de gimnasio antes de lionel y salimos a la cancha nuevamente con toda la fuerza ha llegado el momento bienvenidos a todos a la final del torneo de finalistas quien se enfrentará a nuestro imbatible campeón será Kio el entrenador que brilla con la fuerza de una supernova o será Roy la fudra de los dragones aquel el mismo lionel considera su rival tiene mérito que hayas llegado hasta aquí no esperamos de alguien recomendado por el campeón me acepta a ti es el primer paso para conseguir derrotar a lionel tras reajustar un equipo para combates de uno contra uno es imposible que pierda el Roy del pasado perdió contra ti pero ni se te ocurra subestimar al portento que tienes delante ahora oro lamentarás combate contra Roy ahí está Roy para mí el mejor líder del gimnasio me encuentro el perril de Grigio por cual tipo fuego mira la página me sacó no me lo esperaba fuego roca o fuego puro aquí tenemos puño de hernaje yo creo para ir curándolo un poco uff le pega una mierda un rayo solar lo pega de una como hay como hay sequía pega de una el rayo solar me pega casi lo mismo que le pegué yo vamos con el puño de hernaje judándolo un poco Saito también es buena opción Bostezo sí hay que cambiar sí o sí porque me va a dormir Pokémon vamos con Saito y le pegamos un terremoto ya que con la sequía el hidro ariete no le va a pegar mucho bueno le pegamos también con la roca afilada rayo solar ojo con esto no me haces que cagar es por 4 se me fue el rayo solar me va a pegar por 4 aguántalo no se me fue tenemos turno limpio vamos con Chihitomón no me queda otra tengo el la fuerza quina a ver si lo derrotamos de un golpe ahí está menos mal como me está agarreando este Rapidash Turtonator dragón fuego tipo tierra seguimos con con Rapidash este tipo tierra le puede pegar harto me gusta mucho como combate Roy combina muy bien su equipo parte con una sequía después mete a un tipo dragón fuego la curaza trampa bajo con esto uy voy a mucho cagar vamos con Red X vamos con la cara Antonia ahí está derrotado hay que acordarse que este buen también tiene el pañuelo elegido con lo cual no puedo cambiar Gudra seguimos vamos con la cara Antonia está derrotado de un golpe menos mal me quedan dos dos pokémones Flygon seguimos seguimos vamos con otra cara Antonia que raro que no haya sacado al otro dragón al dragapult el dragón fantasma duradodon este pokémon sí que me da miedo este es acero acero dragón el fuego le pega neutro carantonia soy débil al acero había estado bueno vamos a partir con restwick lo vamos a guardar doble patada pero la doble patada no creo que le pegue mucho vamos a ver vamos a ver si la doble patada le pega lo suficiente si no cambiamos a si nos derrotan al thunderace cambiamos a nuevamente a a red ex y vamos con puño de granaje en vez de cara Antonia ahí está con su duradodon giganta max doble patada a ver cuánto le pega uff le pega una mierda oh esto me va a pegar mucho me lo va a derrotar de un golpe yo creo lo aguanta uff lo aguantó y activa que se hacen los vientos yo te invoco tormenta de arena vamos con el balón ignio a ver cuánto le pega le pega un poco más pero ahora si me va a derrotar con el maxilito oh que mierda un ps pero me va a pegar la tormenta de arena sacó esa water de la fuerza de la avistada que lo bueno aguanta los ataques pero me ha terminado derrotando la tormenta de arena vamos con nuestro red ex tiramos la dinamax y vamos con puño de drenaje yo creo que esto le va a pegar bastante fuerte lo va a derrotar a ver ahí va maxi metal me pega primero ojo con esto aguántalo uy conchito madre me mal lo aguantó pensé que yo era más rápido ahí está el maxi puño no aguantó weón no sé cómo hacer ataque pero no creo que sirva de mucho aguantamos la ah se la acabó la la giganta max no creo que sea más rápido restaurar todo mira el coche no culiado pero tenemos el ataque subido a ver cuánto le pegamos ahora se le acabó el dinamax uy quedó a un toque aguantamos la tormenta de arena uy cerramos más rápido ahora o no no creo que no cabeza de hierro y nos termina derrotando al red ex está complicado roby me ha dado pelea en las dos ocasiones mira me quedan dos pokémones vamos con iluminas yo creo que es lo mejor que tengo para este Duraludon vamos con al arido lo pega cierto ahí está al arido y derrotamos al Duraludon menos mal weón ahí está 61 para iluminas y derrotamos a Roy voy a mortalizar en una selfie en un selfie la raya que siento por haber perdido en la final otra vez con la hueá de las selfies y la victoria es para Kio mis queridos Pokémon y yo nos hemos vuelto más fuertes que antes pero lo tuyo no tiene nombre nos has dado mil vueltas yo estoy en la flor de la vida pero ver como alguien aún más joven progresa en un ritmo tan vertiginoso me deja sin palabras tienes un gran futuro por delante chico aprovecha esta racha y machaca a Lionel por mí ¿vale? el ganador del torneo finalista es Kio con el losal número 8 se acerca el momento de la verdad ¿podrá Kio vencer a Lionel? ¿quién lo recomendó en sus inicios? pronto lo sabremos ahí está la final entonces contra Lionel por fin aquí viene Paul hey ya no queda nada para el gran combate por ser tú he venido a animarte aunque me ha costado decidirme al fin del cabo es un combate entre mi rival y mi hermano no es una decisión fácil boom boom pero después de mucho pensar y de recordar el inicio de nuestro viaje juntos en Pueblo Yarda he decidido a pelear a Tikio tienes que ganar si hay alguien capaz de arrebatarle el último de el título de imbatible a mi hermano ese eres tú y ahí se va se va entonces a ver el combate el amigo el amigo Paul vamos a partir con Red X ya que tiene bastante variedad de movimientos así que no sé con qué parte Lionel nos puede venir bien tener variedad de movimientos salimos entonces ya a combatir al campeón Lionel último combate antes de ser los campeones ahí está Lionel esperando esta tensión que inunda la cancha acompañada de los gritos de un público enloquecido a mi es este choque de emociones lo que me da la vida escúchame bien el ánimo del público puede ser muy alentador pero no hay que olvidar que también hay gente muy cruel ahí afuera hay muchos que lo único que quieren es verte morder el polvo pero no hay que dejar que el miedo tome el control de ningún momento un entrenador haya de sobreponerse ante estos temores y dirigirle a su equipo de forma impecable para lanzarse victorioso al final de la contienda la satisfacción que se siente al lograrlo no se puede explicar con simples palabras es algo que hay que sentir y ahora basta de cháchara mis compañeros están ansiosos por salir de sus pokeballs y disputar un auténtico duelo de titanes soy Lionel de Galar listo para comprobar cómo se las gasta un verdadero campeón con años de experiencia a sus espaldas sal y sal y los demás están listos para ayudarme a aplastaros un momento pero pero qué atención a la pantalla qué está pasando Lionel Kyo ahí está Rose llegáis justo a tiempo de precisar cómo invoco la segunda negra noche todo por galar solo hay un pequeño problema su desbordante energía está desbordando más de lo previsto está quedando la caga entonces ahí está lo que todos esperábamos en realidad es culpa tuya Lionel si me hubieras escuchado no habríamos llegado a esto qué mierda está pasando acá Lionel Kyo pero qué eso era el estadio de Artejo no que se trae entre manos el presidente Rose no tengo ni la menor idea aunque si lo que decía ayer aunque si lo que decía ayer era en serio parecía obcecado en no sé qué de idea de resolver los problemas del galar dentro de mil años miedo me da lo que pueda haber hecho pero como campeón es mi deber ir a averiguarlo al fin del cabo si todo esto es culpa mía porque no fui capaz de comprender las intenciones del presidente tendré que asumir la responsabilidad no os preocupéis un campeón como yo puede con todo con la próxima orientación que tiene no sé yo si va a saber llegar a la ciudad Artejo desde aquí tengo que hacer algo para ayudar a Lionel pero ni siquiera soy capaz de vencerte a ti Kyo seguro que no hago más que estorbar tenemos que ayudarle ¿qué podemos hacer? el presidente Rose mencionó la negra noche el fenómeno ese de cuando se oscureció todo el cielo de galar ¿no? ¿qué querrá decir con que la va a invocar? ¿y dónde oímos hablar de la negra noche por primera vez? ¿me decía Pistón o no? es verdad en el hotel con la estatua de ciudad Pistón todavía nos contó la leyenda aunque después descubrimos que los héroes fueron dos y que lograron celebrar la negra noche gracias al Pokémon Espada y al Pokémon Escudo pues está clarísimo tenemos que ir a buscar a dos Pokémon de la leyenda ¿pero dónde? en el bosque ¿cuál era? el que está en la casa Oniria ¿cierto? en el bosque Oniria pues claro que listo eres Kyo seguro que están en el bosque Oniria ¿te acuerdas de aquel espejismo al que te enfrentaste? seguro que era uno de los Pokémon de la leyenda vamos no hay tiempo que perder ahí está llegamos a nuestra casa está Sonia Kyo y Paul ¿qué haces aquí? ¿no es hora del encuentro el encuentro de campeones? esta es nuestra mamá también ay Sonia parece que vives en otro mundo el presente ruso ha saboteado la competición por decirlo de alguna manera ¿cómo? ¿qué? que me he perdido mientras investigaba en el bosque Oniria pues verás de repente apareció un vórtice negro sobre el estadio de Artejo ¿cómo lo llamaron? la negra noche o algo así sea como fuere lo ha puesto todo patas arriba pero bueno no pasa nada seguro que nuestro invertible campeón nos saca a todos de esta espere espere ¿ha dicho negra noche? increíble ese es el nombre con el que en la leyenda de Galar se refiere al vórtice negro que asoló la región de antaño a todo esto aún no me habéis dicho que estáis haciendo aquí hemos venido a buscar el Pokémon espada ya veo si la leyenda es cierta el Pokémon espada y el Pokémon escudo podrían ayudarnos a detener la negra noche en ese caso tomad esto dados prisa y edita el Bosque Oniria no os preocupéis en cuanto termine un asunto que tengo pendiente y de ello también 3 revivir máximos vamos para allá ahora que mi niño ya es un entrenador con todas las de la ley es su deber hacer lo que esté en su mano para ayudar preparado Kyo puede que esa niebla misteriosa aparezca otra vez pero no pasa nada porque ahora somos mucho más fuertes que antes venimos al bosque en busca de un Wulu perdido ¿te acuerdas? se puede decir que ahí empezó todo pese lo que pese esta vez o sea pase lo que pase esta vez no tengo la menor duda de que será otro obsesionante capítulo de nuestra leyenda y estamos ya en bosque Oniria tenemos que ir a buscar a Zacian pero vamos a dejar el capítulo por acá ya ha pasado mucho estamos por terminar el juego queda el evento del legendario y el combate contra Rose creo y el combate contra Dionel vamos a dejar el video por acá espero les haya gustado el video no olvides suscribirse y comentar le gusta compartir etc le hablo aquí y nos vemos en el siguiente video adiós